En esta casa, una señora que nunca fue a la escuela, comenzó a formar a sus hijos. En una pieza dormíamos papá, mamá, con cuatro o cinco hijos. Y en otra pieza, la cocina con los cuyes. No recibíamos regalo en Navidad. No celebrábamos la Nochebuena ni el día ni el Año Nuevo. Ese recordar que te hace que tú sigas adelante. Ese recordar que te hace decir que no es imposible. La humildad no es pretexto para no crecer. César Acuña, presidente.